¡Es la presentación del Clan de los Huertos! ¡Rancho el Cementerio de Mil Castillos! ¡No hay lazo! ¡El Toro Fibre! ¡La verga! ¡El Chivo! ¡El Chivito para los habitos! ¡El de Sierra Papacal! ¡El de Chuchulú, Puerto! ¡Ah, te la privo, Otto! ¡Vamos a ver para que eres el asno! ¡Mi compa Enrique León a checar la cabalgadura! ¡Responde!